Los venezolanos hacen largas colas para retirar efectivo de los bancos. Los billetes siguen siendo necesarios para desplazarse o comprar comida, a pesar de la escasez de papel moneda y la devaluación del bolívar. Siete meses después de que empezaran a circular, las denominaciones que restaron cinco ceros a la moneda son tan insuficientes como el cono monetario anterior. El máximo retiro autorizado en Ventanilla es de 6.000 bolívares, unos dos dólares, que apenas alcanzan para pagar dos cafés y equivalen a tan solo la tercera parte del salario mínimo. Ante la falta de efectivo y la colapsada banca electrónica por el apagón que pararesó a Venezuela durante una semana, las transacciones con dólar se hicieron presentes en algunas regiones del país. Tras reanudarse la jornada laboral el pasado jueves, suspendida por el corte eléctrico, los venezolanos acudieron masivamente a los bancos. En medio de la peor crisis socioeconómica de su historia moderna, miles de ciudadanos viven de las remesas que les envían sus familiares en el exterior, donde se estima que residen 3,4 millones de venezolanos.